¡Espera! ¡Hola! ¡Peroz! ¡Peroz! Era buena, era buena. Entraba, ¿no? Sí, sí, sí. Sobrada, además. ¡Peroz! ¡Peroz! ¡Toma! ¡No los deme Matup side! ¡Ya! ¡Uno! Gracias, Jesús. 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 ¡Sale si quieres! ¡Sale! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Aca! ¡Sus! 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 Ahora si quieres, no se mete ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Vale! 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 ¡Llástima, Pepe! 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 ¡Lástima, Pepe! ¡Lástima, Pepe! ¡Lástima, Pepe! ¡Lástima, Pepe! ¡Lástima, Pepe! ¡Llástima, Pepe! ¡Llástima, Pepe! ¡Llástima, Pepe! ¡Voy! 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 ¡Voy ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ¡vamos! ¡Sacamos, ¡sacamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vale? 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 Bueno, no hay tiempo, eh. Tome, t up. Eh, pepe, pepe. ¿Has captado? las botas ahí las botas con las manos ¡Voy! 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 ¡Arriba! 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 ¡Voy! 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 ¡Arriba! ¡Arriba!